El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Cádiz ha servido sin que sirva de precedentes para dar por finalizado una polémica y es que el cambio de nomenclator de varias calles de la ciudad ha vuelto a ser centro de debate durante los últimos días. Por propuesta del equipo de gobierno se han llevado hasta 13 nombres para su aprobación, algunos de ellos tras rectificaciones, algo que ha llevado a la oposición a criticar la falta de rumbo en las decisiones e imposición de algunos de estos cambios. Lo peor es que se han generado debates, han generado controversia entre trabajadores y la memoria de muchas personas en un momento en el que debería haber sido de luto, por lo menos de respeto, por haber puesto en la picote y lo haber puesto en el disparadero. Y eso también es una falta de respeto, como tampoco entiendo que a las víctimas de la explosión al final se les ponga una fuente. Yo creo que eso no tiene ningún sentido y demuestra la improvisación de unos cambios de nombre. Y reitero una vez más, hayamos sido capaces, sobre todo ustedes que están en el gobierno, de dotarnos de las herramientas necesarias para no volver a vivir esta chapuza. Y me estoy refiriendo, como todos ustedes se imaginarán, a la redacción de una ordenanza de nomenclator. Por su parte, desde el equipo de gobierno se ha señalado el espíritu conciliador y de consenso con el que se trabajan estos cambios en los nombres de las calles. La responsable de Economía, Maite González, ha justificado los últimos cambios debido a esa escucha activa a colectivos y vecinos y vecinas. La voluntad de este equipo de gobierno ha sido escuchar y, al final, las distintas modificaciones que se han traído han sido para que no supusiera este reconocimiento, al final, un problema. Tanto a los vecinos y vecinas de la calle 24 de Julio, de la plaza de San Severiano, de Santo Cristo. Los hemos querido tener en cuenta, pero también hemos tenido en cuenta a estas familias. También las hemos tenido en cuenta. En la votación, solo cuatro de los nombres propuestos no han alcanzado la unanimidad. Adelante Izquierda Gaditana ha votado en contra de Plazuela, Santa Joaquina de Verduna y la de Pablo Grosso. Mientras, se ha abstenido en la denominación de la Corrieta junto a la plaza de San Severiano, como víctimas de la explosión de Cádiz, y la de poeta José Manuel García Gómez a la entrada de las instalaciones del Colegio Argantonio. Por otra parte, en esta sesión ordinaria se han aprobado por unanimidad propuestas sobre la carga de trabajo en Navantia, el servicio de recogida de animales, la relativa a favorecer la accesibilidad de la ciudad o la puesta en marcha de medidas para evitar la pérdida de población. Esta última motivando un cruce de declaraciones entre el portavoz de adelante y el propio alcalde sobre las políticas de vivienda llevadas a cabo en la ciudad.